¿Cómo podemos trabajar la experiencia del cliente? Para contextualizar, la experiencia del cliente tomó mucho énfasis a partir de la pandemia, donde el cliente empezó a tomar un centro que antes, si bien lo tenía, ahora es preponderante. No podemos pensar ningún negocio, ningún producto, ningún servicio sin pensar en el cliente y cómo le hacemos vivir una experiencia a nuestro cliente. Entre paréntesis, te cuento un estudio que se hizo en Argentina, post pandemia, en donde se les preguntó a mil personas, post pandemia, si tenían un millón de pesos en Argentina, ¿en qué lo invertirían? ¿En un auto, en una casa, o en un viaje, o en una joya? Y el 85% de las personas dijeron en un viaje. ¿Por qué? Porque las personas a partir de la pandemia empezamos a tomar más el disfrute, más el vivir una experiencia distinta con nuestros productos, nuestros servicios, que lo que se vivía antes. Es como que las perspectivas hoy son otras. Entonces está la experiencia por sobre los lujos que podamos darnos. Obviamente, eso va a depender mucho del nivel social en el cual nos encontremos y cuanta más alta la escala social, obviamente se puede dar todos los gustos. Pero en general, esa es la tendencia. Entonces, a partir de ahí, es que se habla de cultura del cliente. Si el director es tan amable, ahí vamos a ver, cuando hablamos de cultura del cliente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de poner al cliente en el medio de nuestra organización, de nuestro negocio, a partir del compromiso que nosotros tenemos con él, de todo el ciclo de vida, que es un ciclo de vida corto, largo. Eso hemos hablado en algún programa también del hecho de que tengamos de fidelizar a nuestro cliente para que siempre seamos la primera opción de él. El tema de la relación, tenemos una relación directa, tenemos una relación indirecta. La experiencia que él vive en nuestro negocio, en nuestra atención, el valor que le damos a nuestro cliente y la atención. Y cuando hablamos de atención, no hablamos solamente del vendedor. Hablamos. La atención que le damos en nuestras redes, la atención que le damos en el teléfono, la atención que le damos cuando lo recibimos, la atención que le damos cuando le cobramos, la atención que le damos en la venta, la atención en el post-venta. Claro, pasa muchísimo y a mí particularmente me pasa, Federico, que a veces uno le escriba una página en su cuenta de Instagram y espera, no sé, la respuesta al precio o en caso que te digan, contáctanos directamente al WhatsApp. ¿Qué es lo que hacen? Te pasan ellos el número, te pasan el link, te pasan el número para que vos tengas que hacer el trabajo de guardar, agendar y ahí escribirle, siendo que de repente uno esperaría ya algo mucho más rápido si es que quieren asegurar la venta. Porque a mí me pasan el número y yo digo, no, deja, ya está, ya no voy a comprar, no voy a anotar. En todo caso, escribime vos, que es lo que uno esperaría como cliente. ¿Eso sería más o menos centrar en el cliente? Sí, eso es centrarse en el cliente. Y por eso también traje acá otras placas que vamos a compartir también con toda la audiencia, en donde decimos qué es lo que podemos hacer, ¿Cómo podemos nosotros mapear la experiencia del cliente? A esto se lo llama Journey Map. Normalmente es una creación que se dio en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero que hoy es muy vigente. Entonces, si la pregunta de la audiencia es, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo modificar? ¿Qué tengo que cambiar? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que el cliente quiere. Vos dijiste, recién dijiste algo muy, muy importante. Y vamos a ir a la primera parte, que es, ¿cuáles son las necesidades? Perdón, las fases, las distintas fases. La primera fase es, tengo una necesidad. Vos tenés una necesidad. Comprarte un par de zapatos. Si lo primero que haces, normalmente con el celular a mano, es Googleamos. ¿Bien? Esa es la primera fase. Se lo llama eso, punto de contacto con la empresa. Vos Googleás, la primera fase es Googlear y a partir de ahí ves cuáles son las necesidades del cliente. ¿Vos qué necesidad tenés? Primero es que si Googleás, que aparezca rápido, que no te demore y tener distintas opciones.